Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el nuevo llamado a 62.970 hogares de familias en acción para que reclamen el incentivo de compensación del IVA. Entonces, amigos, familias en acción que reciben este incentivo, por favor, se me ponen las pilas. Antes, les recuerdo que por favor se suscriban a su canal que se llama Yo Emprendo, donde brindamos toda la información para que ustedes estén atentos y no se pierdan las ayudas del gobierno ni las convocatorias que haya. Bueno, entonces, los departamentos con más hogares pendientes de realizar el cobro son Nariño, Cauca, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Chocó, Santander, Cundinamarca, Boyacá y Valle del Cauca. Solo hasta el próximo 21 de diciembre estará disponible el quinto pago de la compensación del IVA. Ojo, solo hasta el 21 de diciembre. Tenga muy clara esa fecha. Prosperidad Social hace un llamado a esos hogares pertenecientes que reciben este incentivo para que reclamen este quinto pago. Son hogares que no han cobrado la transferencia que estará disponible para retiro hasta el próximo 21 de diciembre en los diferentes puntos de pago. Entonces, ¿qué pasa? Que hay más de 8.740 millones de pesos en retirar, que son los recursos para mitigar la crisis que ustedes están viviendo. Cierto, eso que lo informó la doctora Susana. Los departamentos que registran menos actividad de cobro, o sea, que faltan por cobrar más, son Nariño, que aún no han cobrado 6.364 hogares. O sea, que Nariño, por favor, póngase las pilas. Cauca, las familias de familias en acción, 6.139 sin cobrar. En Antioquia, 4.947 familias que no han cobrado. En Córdoba, 4.698 familias sin cobrar. Norte de Santander, 4.008 familias. Chocó, 3.639 familias sin cobrar. Santander, 3.522 familias sin cobrar. Cundinamarca, 3.435 familias sin cobrar. Y Boyacá, un total de 3.384 y Bahía y Cauca, 3.016 que no han cobrado esta ayuda. Los beneficiarios pueden realizar el retiro, recuerden, a través de David Plata, los cajeros electrónicos que saben que son de la red de la vivienda. Puntos Baloto y Puntos Efecti. Y quienes cobran en la modalidad de giros pueden hacerlo a través de los puntos Efecti. Centros de recaudo y pago de la vivienda, Reval y Baloto. De acuerdo con la programación de su municipio. Más de un millón de hogares de los programas de familias en acción y de Colombia se benefician de esta compensación. Una medida que busca aliviar las condiciones de los más vulnerables. Entonces, amigos, por favor, recuerden cobrar la compensación del IVA. ¿Y dónde pueden consultar si es beneficiario? Recuerden, aquí en devoliciondeliva.prosperidadsocial.go.co. Aquí con la cédula. Para que lo tengan claro. ¿Listo? Ya saben que son un total de 75 mil pesos. Esta ayuda viene cada dos meses. Y están beneficiados más de 700 mil hogares. Más pobres de familias en acción. Y 300 mil de la lista de priorizados del programa de Colombia Mayor. O sea, los adultos mayores. Entonces, muy importante que tengan en cuenta que son 75 mil pesos que va a servir para esta Navidad para muchísimas cosas que ustedes necesitan. Entonces, ya saben, amigos, suscríbanse y hagan el cobro pronto. No pueden perder esta ayuda. Muchas bendiciones y recuerden suscribirse a su canal informativo Yo Emprendo. Aquí activan suscrito y aquí notificaciones todas. Muchísimas bendiciones para todos y los espero nuevamente.